El domingo me fue a pescar temprano, el anzuelo muy lejos lo tiré Ay mimito que yo metí la mano, una linda morena yo pesqué El domingo me fue a pescar temprano, el anzuelo muy lejos lo tiré Ay mimito que yo metí la mano, una linda morena yo pesqué Le buscaba los ojitos, le buscaba y no le llaman Le buscaba los piecitos, le buscaba y no le llaman Una linda sirena tamborera, enseguida me puse a enamorarla Y por poco yo pierdo la paciencia, ay yo no sé, yo no sé lo que buscaba Una linda sirena tamborera, enseguida me puse a enamorarla Y por poco yo pierdo la paciencia, ay yo no sé, yo no sé lo que buscaba Le buscaba los ojitos, le buscaba y no le llaman Le buscaba los ojitos, le buscaba y no le llaman El domingo me fue a pescar temprano, el anzuelo muy lejos lo tiré Ay mimito que yo metí la mano, una linda morena yo pesqué Una linda sirena tamborera, enseguida me puse a enamorarla Y por poco yo pierdo la paciencia, ay yo no sé, yo no sé lo que buscaba Le buscaba los ojitos, le buscaba y no le llaman Le buscaba los ojitos, le buscaba y no le llaman Le buscaba las manitos, le buscaba y no le llaman Le buscaba los ojitos